El Espíritu Santo Bendice poderosamente al Ministerio de Música, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo hemos orado y te damos gracias. El Espíritu Santo Bendice poderosamente al Ministerio de Música, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo hemos orado y te damos gracias. Bendice poderosamente al Ministerio de Música, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo hemos orado y te damos gracias. Bendice poderosamente al Ministerio de Música, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo hemos orado y te damos gracias. ¡Gracias! 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 ...a los hebreos, capítulo 12$1. Y en reverencia a la palabra del Señor, estamos en pie aquellos que podamos. Señor, aleluya Aleluya Cuando lo tengan me dicen amén Amén Y yo sé esperar Yo sé esperar Porque cuando el predicador cita la palabra Yo siempre soy el último en llegar De manera Que aprendí en perdón Amén Dice así la poderosa palabra del Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Por tanto Nosotros También teniendo en derredor Nuestro tan gran nube de testigos Despojémonos De todo peso Y del pecado que nos asedia Y corramos con paciencia A la carrera que tenemos por delante Quiero hacer énfasis En esta última parte De la palabra del apóstol Pablo A los hebreos Dice Necesitan que tú intervengas De una forma milagrosa Y sobrenaturales En esta mañana Habla nuestra vida Señor Padre Toma control y dominio De cada palabra que pueda salir Por mis labios Señor Y que el pueblo sea edificado Y que el pueblo sea edificado por el poder De tu palabra En esta manera De nuestra mañana En el nombre poderoso de Jesús Amén Nos gozamos en la congregación De una manera Poderosa Transitaron por este lugar Lugar santo Ministro del Señor Con una palabra Hermosa Como aquel hombre Que nos habló De las siete palabras Aleluya Luego otro ministro del Señor En esta congregación Nos habla De la resurrección De nuestro Señor Y salvado en Jesucristo Haciendo énfasis en la mujer Señor Aleluya Las valientes Hoy en esta iglesia Nos gozamos De una manera especial Un mes de abril Hay un acontecimiento Que se ha de celebrar En Ponce En el mes de abril Un acontecimiento Trascendental ¿Y por qué digo Trascendental? Porque se van a celebrar Las justas atléticas Interuniversitarias ¿Por qué Trascendental? Porque llega A Ponce Ponce en la sede Y llegan jóvenes De todos puntos De la isla Y es Bueno Para la organización ¿Verdad? Pero tenemos que estar Preparando Con todas las cosas Que acontecen En esos días Del 20 Por ahí Las juntas atléticas Interuniversitarias Militamos en estas cosas Hermanos Pensaba yo En En la preparación De un atleta En cuán difícil es Y cuán duro La preparación De un buen atleta ¿Y por qué lo hacen? Yo pensando en estas cosas Veía que el atleta Para Alcanzar Su galardón Se tiene que Atener De muchas cosas Sufre dolor Abstinencia De muchas cosas Y yo quería hacer Y yo quería hacer una similitud Con la vida Del creyente Con la vida Del creyente ¿Verdad? ¿Sabes Amado hermano Que la Biblia Me dice En el libro De Mateo En el capítulo 12 Y versículo 34 Que de la abundancia Del corazón Habla la boca Lo dijo Jesús Esas son palabras De Jesús De la abundancia Del corazón Habla la boca Y leyendo esta palabra En el libro A los hebreos En el capítulo 12 Por tanto Nosotros También Teniendo El terredor ¿Saben Cuando dice Nosotros Se refiere A la iglesia Usted y yo Teniendo A nuestro Alrededor Tan gran En tuve Del vestido Despojémonos De todo peso Que nos asedia Y corramos Con paciencia La carrera Que tenemos Por delante Yo no puedo Entender Que este Cielo De Dios El apóstol Pablo Había sido Una letra Era una letra Fue una letra La Biblia Dice que De la abundancia Del corazón Habla la boca Cuando los maestros Se encuentran Pues de que hablan Del sabón De clases Ahora Tienen un tema El retiro Del problema Gubernamental Cuando el maestro Cuando el empleado Público Se reúne Tiene tema ¿Saben? Y no es muy agradable Cuando los músicos Se encuentren Amados hermanos ¿Qué hablan? La música De que vamos a preparar Este democionante Vamos a preparar Aquello Vamos a preparar Lo otro Los cantantes De música El médico Cuando se encuentran Entre ellos De medicina De casos El ingeniero Los pastores Hablan de sus iglesias Pero bien que están Por lo mucho Que merman Si porque La iglesia Es así La iglesia A veces Está arriba Y a veces Los hermanos Hay un éxodo Tremendo Dentro de las iglesias Pero son todas Las iglesias Los evangelistas Hablan de la palabra De Dios Y los deportistas Hablan de deporte Por eso es que El apóstol Pablo Dice En primera de Corintios Dice A la verdad Que en el estadio Todos corren Pero solamente Uno se lleva El premio Corramos pues De tal modo Que los tengamos Hace alusión Una vez más El cielo de Dios Al estadio O a la carrera Yo tengo Una noticia Para esta iglesia En esta mañana Desde el momento Que le entregaste El corazón A Jesucristo Puedes lanzar Una mirada Retrospectiva A aquel momento Uno van a decir Fue hace Dos semanas Tres días Uno van a decir Hace cuarenta años Hace cincuenta años Hace treinta años Si lanzas Una mirada Retrospectiva A ese momento Que dijiste No puedo Más Yo me rindo A ti Haz conmigo Como tú quieras Señor Mi oración Está en tus manos Jesucristo Toma control De mi vida Haz Aleluya Jesucristo Tú vas a ser El dueño Y señor De mi vida Ahora lo que sigo yo Ahora lo que sigo es tú Aleluya Y el Espíritu Santo Comenzó a ser morada En ese cuerpo Amado hermano De ese momento Comenzó Una gran carrera En tu vida Señor Aleluya Una carrera En la cual Vamos a correr Todos Niños Jóvenes Adultos Y aun ansiados El hombre De la sabiduría En el libro De Eclesiastes En el capítulo 9 Dijo Miré debajo Del sol Y vi Que no es de los más ligeros La carrera Pero si de todos De manera Que vamos a Entramos a una carrera En la cual Vamos a correr Todos Niños Jóvenes Adultos Y ancianos Y una carrera En la cual En su día Vamos a tener Una gran premiación Una carrera Donde El Rey De Reyes Y el Señor De los Señores Nos espera Con los brazos abiertos Para galardonarnos Una carrera Con muchos obstáculos Una carrera Difícil Por demás ¿Dónde está Manuel? Probeo Salió Una carrera Aleluya Con muchos obstáculos Difíciles Por demás ¿Sabe? Nosotros Recordamos Que hace Un poco tiempo Acá teníamos Un atleta En Ponce Que unió Con las masas Todo Ponce Estaba atento A la gran carrera De Javier Curso Ustedes se acuerdan De eso ¿Verdad? Y aquel joven Se esforzó Se preparó Y dio el máximo Pero tuvo Dificultades En su carrera ¿Sabe hermano? En esta carrera De cristiano Vamos a tener Dificultades En muchas ocasiones En muchas ocasiones Nos vamos a caer En otras Vamos a Propezar A veces Como que se nos van Las fuerzas Muchas veces Vas a ver a unos Corriendo Pasos Apigantados En otras ocasiones Pero a otros Un paso más lento Pero todos Son firmes Amén Aleluya Señor Porque hay una meta Que alcanzar Una meta Que alcanzar Aleluya Y el gran juez Nos está Esperando A todos Alabado Seas La Biblia Registra Unas carreras Unas carreras Unas Sin sentido Y otras Con sentido Y dirección ¿Saben? Tenemos que Enfirarnos Tenemos que Proyectarnos Porque en la carrera Del creyente Desde el momento En que comenzaste Aleluya Le entregaste El corazón A Jesucristo Y le dijiste Que si El Señor Comenzó Tu carrera Hacia Lugar Celestiales Aleluya Donde está Cristo sentado A la derecha Del Padre No Podemos Desviar Nuestra mirada No podemos Desviarnos Del camino Aleluya Muchas veces En el caminar Vamos a tropezar ¿Si? Pero hay una meta Que ha alcanzado Y Él dice En su palabra Cuando te sientas Cansado Cuando te sientas Herido Cuando te caigas Cuando tropieces Cuando ya no tengas Fuerzas Cuando el desánimo Te quiera robar Él dice En su palabra Que es la fuerza Alcanzado Aleluya Y multiplica Aquellas Al que no tiene Ninguna Él dice En su palabra Que hasta los jóvenes Los niños Se caen Flaquean Y se caen Pero los que perden Jehová Tendrán nuevas fuerzas Como las águilas Correrán Y no se cansarán Caminarán Y no se fatigarán Aleluya 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 Del dolor Del dolor De la desilusión Hay promesas No estás solo Hay quien te está mirando Hay quien conoce Tu condición No estamos solos Hay un juez En la pista Dice la Biblia Allá en Primera de San Juan Júntate por algo El rey Capita Tía Ha librado Sus baladas Pero su hijo Salón Se había suplevado Contra él Los parientes De David Iban a librar De la batalla Y allí Aconteció algo Primera de San Juan En el capítulo Dieciocho Y por ahí Por el versículo Diecinueve Hay un acontecimiento David Como sus Capitanes A los bravos A los valientes Van a celebrar La batalla Mi hijo Se sube Contra mí Absalón Pero yo Amo a mi hijo Trátemelo Con deferencia Trátemelo Con amor No permitan Que no mate Y se libró Aquella batalla Y en la batalla Absalón murió Y había un joven Corredor Atleta En aquel lugar Pero estaba Librando la batalla En otro lugar No sabía Lo que aquí Estaba aconteciendo Cuando Salón Murió Así que cuando Había un joven Que lo utilizamos Precisamente Para eso Para llevar noticias Era un etíope Y el capitán De la batalla Le dice Etíope Vete Corre Y dale Aviso A David Que está Esperando Esta noticia Entonces Hay más Aquel joven Corredor Que no sabía Lo que había pasado Le dice No Yo voy a correr Yo correré No tienes por qué correr No tienes noticias Para llevar Pero aún así Yo voy a correr Ah pues vete Y el etíope Se fue por la noticia Y en la carrera Hay más Sobrepasó Sabes que hay unos Arletas que se preparan Más que otros Y unos avanzan Más que otros ¿Verdad? Hay más Pasó delante El etíope En su gran carrera Pero sin dirección Solamente sabía Que iba a llegar El primero Pero no llevaba Una noticia Al rey Y cuando llegaron Viene un corredor Y vuelve Yigas El corazón Del rey Vencaba Porque sabía Que venía Noticia De su hijo Aleluya ¿Sabe que hay un padre Glorioso Celestial En los nombres Celestiales Que está esperando Noticia tuya Está esperando Noticia De sus hijos Y llegó Y llegó Y más Y el rey Le pregunto Y Absalón ¿Qué pasó con Absalón? Mi hijo Absalón Algo yo no sé Yo no sé Qué sucedió Yo sé que yo Había unido Mucha gente Por allí Creorina Pero no sé Qué aconteció Ese te va a dar Una carrera Sin cinta No tenía dirección No llevaba Sentir Lo que estaba hablando Y cuando llegó El rey Me proviene Otro corredor Y llegó Y mi hijo Absalón La noticia No fue la mejor Haga de A tus enemigos Como aconteció Con aquel joven Le había dicho La mala noticia De que Su hijo Había fallecido En la batalla Y aquel Aquella victoria Porque era una victoria Para su pueblo Se convirtió en luto En dolor En angustia Porque que padre No ama a sus hijos Señor Aleluya De manera No los hermanos Que aunque ande Flaqueando En la carrera Aunque andes Amorito En la carrera Hay un padre Glorioso Amoroso Que está esperando Que regrese Con sus brazos abiertos Para restaurarse Para levantarte Para una vez más Otorgarte Todo lo que el hijo Te ha robado Aleluya Aleluya Dios es bueno Y su misericordia Es para siempre La Biblia Habla De otra carrera Vamos a Acordarnos De aquel momento Cuando aquel joven Le dijo a su padre Entrégame Todo lo que Me pertenece A mi Que yo me quiero A ir a vacilar Pero le estaba Pidiendo Lo que le perteneciera Y el padre Con dolor En su corazón Porque sabía Que sabía Que sabía Que entregando Esos bienes A ese joven Iba a perder Un hijo Se lo entregó Y aquel joven Cogió Sus pertenencias Y se fue A vacilar A vacilar En el mundo Y el mundo Le dio Lo que el mundo Mejor sabe hacer Otorgante Destrucción total Y aquel joven Se fue Y el mundo Le dio Lo que el mundo Sabía Lo que él Fue a buscar Mientras tanto Había un padre Que todos los días Salía al camino Con la esperanza De aquel De que un día Que el hijo Regresara Oye Dentro de una casa Pueden Haber cuatro Cinco muchachos Tres Dos Uno Oye Y aún Ese travieso Yo no sé por qué Pero ese travieso El que hace revolución El que llega a la escuela 500 veces El que pelea El que no ve Yo no sé por qué Pero que mucho Que mucho Lo defendemos Señora Aleluya ¿Verdad? 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 Porque Si pensaban en mí Mi mamá Y mi papá Me hubieran levantado Por aquí Me hubieran Por la nacepa Y me hubieran Sacado de todos Los contornos Porque cuando Todo estaba tranquilo Yo inventaba algo Me inventaba algo Era un niño travieso Mas sin embargo Que mucho me amaba ¿Cuánto me protegía? Y eso yo no vengo A entender Ahora Pero en aquel momento No lo entendí Aquel joven Se fue Y el padre Lo lloraba Pero un día Él dijo En su corazón Aleluya Padre Yo he pecado Contra el cielo Aleluya Yo volveré A mi casa Se arrepintió En su corazón Me dijo Tuvo un momento De De lucidez Lucas Dice Y volviendo En sí Y cuando Lucas Médico Luego que escribió El apóstol El evangelio Se usa Lucas Entonces era médico Dice Y volviendo En sí De manera Que podemos Entender Que se detuvo Hizo un acto En su vida Reflexionó Y dijo Aleluya Se arrepintió Cuántos Trabajadores En la casa De mi padre Cuántos jornaleros Tienen abundancia De todo Y yo aquí Me estoy muriendo De hambre Y yo aquí Perezco De hambre Y entonces Dijo Yo voy Para casa Yo voy Para casa Yo volveré A mi casa Quizás Mi padre Me perdonará Aleluya Mientras tanto Había un padre Llorando Todos los días Porque había Un hijo Perdido Había un hijo Que ya Lo hacía Muerto Y todos los días Tufría Y todos los días Lloraba Sin regresar Hay un padre Hay un padre en el cielo Que clama por Isabel Hay un padre en el cielo Que te quiere levantar Que te quiere restaurar Que quiere hacer de ti Algo diferente Algo nuevo Algo valioso El gran padre en el cielo Que te quiere reconstruir Aleluya Y aquel joven Un día decidió Volver a su casa Oiga Yo estoy hablando De la gran carrera De cristiano Un día El pobre a la distancia Vio una silueta Y aquel joven a la distancia Veía una silueta Aleluya Sabe que se acostumbra Cuando los corredores Están en la pista El juez Suena un disparo Y salen los corredores Cuando se divisaron Aquellas dos figuras A la distancia Sobre un disparo Comenzó una gran carrera Aquel joven Corría Con fuerza Con ánimo Con energía Porque iba A los brazos De su padre Con un corazón destrozado Aleluya Me perdonará mi padre Yo espero Que mi padre Me perdone ¿Saben? Dios Aleluya Él va ardiendo De mis pecados Yo espero Que mi padre Me acase Me recibirá Aleluya Posiblemente El enemigo De las almas Le ministraba Al oído Y le decía No cobran No vayas No tienes chance Te van a entrar Para acá Te van a sacar Por un lado Ministrándole Mas sin embargo Espíritu Santo De Dios Vuelve a casa Vuelve a casa Hay camino De regreso A casa Y todo Vuelve a casa Hay una restauración En casa Hay abundancia En casa Hay camino De regreso A casa Hay un padre Con los brazos Abiertos Para restaurarnos Para levantarnos Para hacer de ti Algo hermoso Para hacer de ti Algo hermoso Para una vez más Devolverte el gozo De la salvación Aleluya De aquel que clamaba A David Devuélveme el gozo Devuélveme el gozo Devuélveme la paz La alegría El deseo De estar en la casa Del Señor Por otro lado Que el joven Corría hacia su padre Por otro lado Que el padre Aleluya También corría Con grandes energías Al encuentro De su hijo Era una figura Pero que padre No conoce a su hijo O que hijo No conoce a su padre Dígame usted Si lo conoce A la distancia O no lo conoce A la distancia A sus hijos ¿Eh? ¿Usted lo conoce Hasta por el daminar? ¿De verdad? Hasta por el daminar Lo conoce Aquel encuentro Fue un encuentro Glorioso Fue un encuentro Maravilloso Aquel padre Corría hacia su hijo Aquel hijo Corría hacia su padre Con fuerzas Hermanos Recibiendo Las promesas Del Señor En las fuerzas Alcanzadas Multiplica Aquellas En que no tiene Ninguna Con más potencia Corría Y aquel abrazo Fue un abrazo Aleluya De amor De paz De perdón Este es mi hijo Amado En el cual Mi alma Tiene contentamiento Aleluya Hay hijos Aleluya Por lo cual Exclamamos ¿Sabes? Pues hay un padre También Que está listo Para abrir sus brazos Todo el tiempo Hermano Para la restauración Y lo vamos a ver Hagamos una fiesta Dijo que el padre Cosemos Y alegrámos Matemos El becerro gordo Aleluya Fue un momento De gozo Fue un momento De paz Fue un momento De alegría ¿Sabes por qué? Mi hijo Estaba muerto Y ahora vive Aleluya A la paz De ese Aleluya Aquel hijo Estaba muerto Y ahora vive Había gozo En esa casa Había gozo En esa casa En la carrera Del cristiano Muchas veces Vamos a flaquear Muchas veces Vamos a tropezar Hace muchos años Una hermana Una hermana En esta iglesia Me dio una tarjetita Que La guardo por aquí Ya está Hasta rota Pero la guardo Me decía Camina Tal vez Tal vez tengas Que correr Cuando se ama No hay tiempo Que perder Pues ya empieza A amanecer Me estaba Me estaba Me estaba Soltando El pensamiento A continuar La carrera Porque en algunas Ocasiones Nos vamos a caer Y no voy A creer En muchas ocasiones Vamos a disminuir El paso Aleluya En otras Correremos Con potencia Unos lentos Otros ligeros Pero todos Con pasos Files Hacia la luna En el 1990 En Barcelona Hubo una gran carrera Las olimpiadas De Barcelona Un acontecimiento Había un joven Llamado Derek Redmond Era la esperanza De Gran Bretaña En la carrera De los 400 Mendoza Aquel joven Se había preparado Todas sus vidas Para esa gran Cajera Y Gran Bretaña Esperaba Con ansia Ese momento De la partida Porque sabían Que iban a tener Un gran galardón Aquel joven Se había preparado Toda su vida Para aquella Gran Cajera Y después Llegó el día Llegó el momento Y enfilaron Los corredores Y solo el disparo Salieron A la carrera De 400 metros Como todos Ustedes saben 400 metros Es una vuelta A la pista En los primeros En los primeros 150 metros Ya Derek Redmond Tenía la delantera Y el público Contento Con socio Los británicos En los 200 metros Ya Derek Redmond Estaba al frente Y en los últimos Y en los últimos 50 metros Derek Redmond Se volvió Del dominio De las piernas Y cayó Al piso Los corredores Llegaron A la meta Derek Redmond Como pudo Se incorporó Una regla Hay Bien importante En esas Olimpiadas Mundiales Solamente En la pista Puede estar Un juez O un corredor Nadie más Aquel juez Intentó Llegar a la meta No podía Tenía los tendones Rotos De una pierna Y los jueces Se le Pusieron al frente Así Y él Quería llegar A la meta De momento Surge la figura De un anciano En la pista Un anciano En la pista Intentaron Sacarlo Pero no pudieron Porque Llegó hasta Donde De él Le echó Sus brazos Y le dijo Hijo Mío Esta carrera La comenzamos Juntos Esta carrera La terminamos Juntos Era Sopra En esta carrera Del creyente Del cristiano Muchas veces Vamos a caer Muchas veces Vamos a reparar Muchas veces Vamos a estar Heridos Pero vas a ver Un padre amoroso Aleluya Que tenga Todas las circunstancias No importa Lo que suceda Te va a levantar Y te va a decir Hijo Te va a levantar Te va a levantar Te va a levantar Estás esperando Por ti Aleluya Aleluya Muchas veces Vamos a llorar Manuel Muchas veces Vamos a llorar Pero él es El consolador Él es el que nos levanta Él es el que nos devuelve El costo de la salvación Aleluya Aleluya Muchos van a caer A nuestro lado Muchos van a caer A nuestro lado Y aunque yo esté Corriendo bien Me voy a tener que detener Aunque Escucha esto Aunque esté Corriendo bien Me voy a tener que detener Quiero compartir esto Escucha hermano No me gustaría leer mucho Porque no es mi estilo Pero aquí Quiero leer Hace algunos años En olimpiadas Para personas con discapacidad En Seattle También Unas olimpiadas Especiales Nueve participantes Niños con discapacidad Síndrome Niños y niñas Entendemos ¿Verdad? Se prepararon Para unas olimpiadas Especiales Y aquel estadio Estaba lleno Y aquellos niños Iban a correr 50 metros Entre niños y niñas Y se prepararon Todos Para que haya La carrera Sonó el disparo Y solamente Ocho Salieron Pero eran mujeres Porque el número Se cayó En la salida Y el número Comenzó a llorar Y a llorar Y a llorar Porque quería correr Y aquellos Y aquellos Ocho Iban corriendo Felices Y querían Obtener el garajón Pero escucharon El llanto Del caído Escucharon El llanto Del caído Y los ocho Se detuvieron Miraron Miraron hacia atrás Aleluya Para gran sorpresa De todo Aquel público Miraron Hacia atrás Los ocho Una de las venas Lo levantó Le dio un besito En la mejilla Y le dijo Vente Vente con nosotros Que ahora Que vayan A la eres tú Aleluya 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 Muchas veces Nos vamos a tener Que detener Señor Y levantar Del caído Vente Que es necesario Que todos Lleguemos a esa meta Gloria a Dios No te detengas Hay una gran Premiación El apóstol Pablo Dijo Vaya Aleluya Vamos a ver Aquí en primera De Corintios Hace una declaración Hermosa Dijo Con esto concluido He peleado La buena batalla He acabado La carrera He guardado La fe Por lo demás Me está guardada La corona De justicia La cual me dará El Señor Fue justo En aquel día Y no solo a mi Sino a todos También a todos Los que aman Su venida No solo A mi como corredor Sino a todos Aquellos que corren Conmigo Aleluya 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 En la promesa De creyentes En la promesa Para el cristiano Corramos pues De tal manera Que lo obtengamos Muchas veces Van a haber obstáculos No vamos a apoyar No vamos a caer Pero va a haber Alguien que Cada uno Según sea Su obra El Rey de Reyes Y el Señor De señores Los espera Para ganarlo En el día hermoso Del Señor Que bueno Que Dios Te escogió a ti Que bueno Que Dios Los escogió A todos Y tratamos De los Terminamos Con esto En una ocasión Había un niño Adostado Un niño Adostado Y los amiguitos Del barrio Se burlaban Este es Adostado Este es Adostado Y aquel niño En su inocencia Se reía Y le dijo Esto Esto es Lo grande Que a mi Mi padre Me escogió Pero a ustedes Su padre No tuvo Una opción Que acertarlo Sabe hermano Somos Escogidos Dele gloria A Dios Porque somos Escogidos Somos Cuerdos Adquiridos Por Dios Somos Nación Santa Puedos Adquiridos Por Dios Para anunciar La virtud De aquel Que nos llamó De las vinieblas A la luz Dios te guarde Dios te bendiga Amado hermano Yo sé Que sé Que en esta carrera Muchos han reparado Y no tienen ganas Y se dan Las fuerzas Yo te invito En esta mañana A renovar Tus fuerzas En el lugar De encuentro De Dios Con sus hijos Y de sus hijos Yo te invito Vamos a hablar Yo te invito A renovar Tus fuerzas Esta mañana Y de sus hijos